hoy 21 de julio de 2024 este es el campo de maíz pequeño campo experimental hoy le vamos a realizar una una cura de llenado aquí está el maíz ya ya está llenando las plantas que nacieron bien tienen buena mazorca pero las que fueron resiembro generalmente esto fue resiembro delgadita que está a pesar que está solo fue resiembro ya cuando las otras estaban más grandes pues se ha quedado no pequeñito no más este es otro que no nació en su momento y se resiembro ahí y en cambio las otras que nacieron que nacieron en el momento todo parejo este es su maíz una mazorca y está grande vamos a echarle llenado con manual nada más para ver al menos algo que le llegue todos están así una buena mazorca está parejo si pueden pongamos un promedio estará en unos 10 a 12 centímetros de planta a planta todos tienen su maíz a pesar de que este aquí están parejitos están parejitos tienen maíz tiene buen maíz igual estos fueron resiembro están pequeños pero no están en la planta normal siempre los resiembro ya se quedan chiquitos nomás pero son tres rayas esta es la primera la segunda y esta es la tercera está en el centro también tiene su maíz ya está llenando para hacer una prueba está ha salido bien ya más o menos está ya más o menos está ya el maíz logrado y vamos a hacer una aplicación para dineros así se ve este pequeño campo es la altura del maíz será promedio unos tres metros de alto acá hay una hilera de parra a parra tres líneas de maíz de parra a parra es un cultivo asociado de parra a parra de parra a parra ahí está el maíz incluso esta montita como está solo y llega el sol tiene todo tiene ventilación tiene dos mazorcas grandes una y dos acá pero este se está saliendo aquí por qué será esto no lo sé también donde le llega el sol está bien aireado dos mazorcas y grandes grandes la mazorca y este hay una tercera dos grandes y una mediana dos grandes y una mediana ok dos dos, uno dos y tres ese es cuando está libre buena aireación que lleva buena luz hay cuatro plantas seguidas cuatro plantas uno distorsiado uno a diez centímetros pero como está a la orilla le llega sol todo tiene buena mazorca los del centro también tiene buena mazorca pero general tiene uno algunos no tienen dos pero este dos está bueno para ser mía que aquí igual se van a separar las mejores mazorcas para la semilla del próximo año por ejemplo como estas plantas así que tengan dos o uno bien bien desarrollado a ver tienen dos a ver tienen dos bien formados y este es su vecino acá está este acá está su vecino este es su vecino acá están los dos este es su vecino también tiene dos uno y dos dos mazorcas dos mazorcas estas plantas son las que voy a seleccionar para poder sacar semillas para el próximo año esta es su tercera generación y esto se está sacando lo he hecho con el fin de obtener semillas semillas adaptarlas a una alta densidad por ejemplo todo esto fue resiembra cuando los los videos anteriores los primeros videos que presenté ressembrando que aquí no había nada estos son los resiembra pero igualmente se han quedado chicos no han crecido de la misma manera y recién están saliendo también sus sus cabellitos pero no está como cuando nace todo uniforme siempre se queda ese fue uno de los errores que en la tierra cuando se sembró ya estaba seca y no nació parejo cuando se sembró pero ya se queda así que para el otro año correcí ese problema y igual y vamos a tener en cuenta esos algunos puntos que este año se ha obtenido ya está para que está el maíz que se ha hecho ha dado hasta ahora buen rendimiento tiene va a tener buen rendimiento porque ya se ve ya el maíz ya está logrado ya hay algunos que como este por ejemplo la altura que tiene de aquí tiene 20 por medio de 20 por medio de 20 40 centímetros más o menos de de largo está bien largo esta mazorca se va a obtener buen material para el próximo año y así está y está la altura está parejo ven está bien parejo el maíz y dentro de un campo de viñas prácticamente es obvio si solo se hubieran sembrado dos hileras de maíz acá hay tres una dos tres hileras el maíz estuviese mucho más grande más fuerte tronco más grueso y obviamente como azorca más grande y también se hubiese podido aplicar mejor porque como está bien cerrado y las parras no dejan pasar con la fumigadora motor y no se ha podido aplicar oportunamente sus sus curas ya con mochila manual nada más ya se está haciendo a lo menos a donde llegue pero si está dando buen resultado y hoy se va a aplicar lo que vamos a aplicar es un llenado con este algo básico un producto muy sencillo pero efectivo como es el tenemos un aquí estamos usando el el llenado de Stoller el de Stoller y un biol biol agrícola aquí tenemos el llenado de Stoller Harvest More 5545 un buen producto ya lo hemos probado anteriormente en otros cultivos y ha dado buen resultado y un biol agrícola que hemos producido la propia casa ha producido para el campo un producto simple pero efectivo ha dado buen resultado tanto aquí también se ha aplicado desde que desde pequeño y en cultivo de Payar también se ha aplicado desde que es la segunda cura y ese es allá está ese es otro campo en realidad es el mismo es el mismo campo pero son cultivos diferentes aquí está el Payar y para este lado hemos puesto maíz y este es el avance y este es el avance